Dakota del Sur Dakota del Sur, damas y caballeros ahí tenemos el famosísimo Monte Rushmore esto está a unos 80 kilómetros al sur de Sturges, vengo de ahí esto fue esculpido, se terminó en el año 47 si mal no leí llevó casi 20 años creo que son Washington, Jefferson Roosevelt y Lincoln esos son los señores que están cara de piedra ahí una forma de homenajear a los presidentes de esta nación y bueno podríamos hacer algo con políticos en Uruguay ya que caras de piedra sobran pero bueno, creo que no nos alcanza la cordillera de los Andes me parece y y y eso que está ahí esos avioncitos se mueven con el viento o sea, son dos veletas le sobraban dos avionetas no y las pusieron de veleta para ver de dónde viene el viento cómodo no 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 bueno con esta cara de cansado llegué con este calor camino Sturges a 50 kilómetros antes de Sturges se encuentra el mundialmente famoso Full Throttle Saloon esto fue la época del rally de Sturges se pone hasta la puerta hasta el techo de gente ahí está el escenario hay fierros grandes pedazo de tornos el decorado son tornos hot rods choppers motores obviamente de todo un poco y unos engranajes que no sé esto es de la caja cambio de qué de titani la caja cambio de titani no sé si hay comida acá tengo un hambre bárbaro me parece que no es que es bar y cocina adev stop o no 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 Bueno, ayer simplemente pasé enfrente, saqué la foto y ahí digo, tengo el pase anual de los parques de Estados Unidos, así que voy a tirarme hasta Monterrashmore, voy a entrar y voy a ir al centro de visitantes, pero está aquí que el pase anual no sirve, pero afortunadamente en la entrada le entrego el pase a la chica y mi pasaporte y me dice, no, esto no te sirve acá y me dice, ¿dónde es la moto? De Uruguay, y dice, ¿hablas español? Le digo, sí, hay que pagar 10 dólares, no entro total si esto se ve de afuera, la chica es de Ecuador y me dice, acá nadie me entiende español, dice, así que pasa tranquilo, me abrió la barrera y acá estoy, grande Ecuador. Unas 400 personas, más o menos, trabajaron en la construcción, o sea, los obreros que detallaron bajo la dirección de, ¿cómo era el nombre del hombre? del escultor Vol, o algo así, no me acuerdo, bueno. Ahí están los modelos que usó el hombre para, o sea, los tenía puesto desde acá abajo, va un poquito más arriba que el museo y estaban los modelos, entonces primero esculpió modelos, diseño a escala y luego lo transfirió o lo trasladó a la roca definitiva. Boglum, el escultor, quería, digamos, dejar una señal de quiénes eran los hombres que habían hecho grande a esta nación. Washington por ser el primer presidente, Jefferson por haber dictado la constitución de los Estados Unidos. Roosevelt, porque le dio un giro, le puso un lugar importante en lo que es la posición de la industria, fue el que firmó, por ejemplo, el canal de Panamá, fue el presidente en esa época, digamos que le dio un giro de poderío industrial, la colocó en un sitio de poderío industrial a Estados Unidos. Y bueno, y Lincoln, por haber unido, en parte o dividido, el país cuando abolió la esclavitud. Entonces, este hombre admiraba muchísimo a estos presidentes y dijo, así son los hombres que construyeron nuestra patria, que así tienen que ser y el mundo tiene que saber y tenemos que hacerlo lo más cerca del cielo posible y que ahí queden por la eternidad de los siglos de los siglos. Amén. Cerquita del monte Rushmore está la Needles Highway, una divertida carretera de montaña llamada así por sus ajustados túneles de piedra. En esta parte del parque hay un registro, una cajita con un libro de registro para la gente que viene, digamos, a hacer el trail, el camino, o que viene a escalar, entonces no se pierde, o si se pierde por lo menos saben a qué hora vos pones tu nombre, de dónde sos, si andás en auto, a la matrícula, a qué hora entraste y a qué hora pensás salir o a qué hora salís, todavía eso no lo entendí, no lo puse, puse mi nombre nomás, por si me pierdo, no, porque esto es grande y vos decís, no, no me vas a perder, no me vas a perder, no sé qué, es lo que es esto, es como Jorge Corona vos, simultáneamente lo parió, como es, este, entonces yo decís, no, no me voy a perder, no me voy a perder, y cuando quería acordar, no sabía ni dónde está, pero acá está cerquita, pero voy a ver si este va para el monte Rushmore atrás, no sé para dónde va este camino. Ay, que lo parió, vos sabés que me perdí recién, agarré mal, me faltó un cartel, porque está indicado, como todos esos cartelitos, y agarré, y agarré para otro lado, y a la vuelta tuve que meter un repecho, me perdí, ¿qué me había perdido?, 80 metros menos, pero un repecho satánico, linda la caminata vos, eh, linda. Ay, que lo parió, che, bueno, me cansé, y me vine a mirar acá, no sé, una piedra que hay, tipo, no, no, es un mirador, porque está complicado para subirla, no sé cómo es para bajar ahora, si escuchan un ruido, porque me caí. Está lindo esto, me parece que tiene el agua en un rato. Algo que se ve muchísimo acá es el tema de las esculturas en madera, o los wood carvings, como se llama, que están hechas con motosierras, está aserrado, es de todo, animales, de indio, de cosas, de golletas, los locos, vos si querés podés encargar una escultura de un gollete, por ejemplo, que sale carísimo, pero te la hacen. Ya. No, no sé lo que llovió anoche, como dos horas mandando agua. Hoy está lindo, ya. Hoy está lindo, ya. Hace unos 30 millones de años más o menos es que comenzó este trabajito digamos de erosión de viento y de agua o por lo menos 30 millones de años que esas partecitas altas que se ven eran digamos el suelo esto era primero océano luego se calentó un poquito después se enfrió y se volvió a calentar siempre siempre cambiando de acuerdo al clima global muy parecido vieron a lo que se encuentra en el norte de Argentina más acorde un poquito a Salta de hecho se han encontrado muchos fósiles y por lo que veo algunos son bien parecidos de Salta porque vi recién ahí en el centro de visitantes de dinosaurios vivos y